Este secreto me lo enseñó un carnicero, y no le creía hasta que lo hice en casa y todos quedaron encantados con el resultado. Para esta receta necesitamos 600 gramos de costilla de cerdo, ahora las cortaré de esta manera. Esta receta con costillas de cerdo queda increíble, estoy segura que a todos les encantará el resultado. Aprovecha este momento y dime desde qué país o ciudad me ves para agradecerte por ver nuestras recetas con un saludo especial. A continuación en un sartén agregaré un poco de aceite, esparciré por todo el sartén y luego colocaré las costillas de cerdo cortadas. Las condimentaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika. Y dejaré cocinar las costillas de cerdo durante 10 minutos, para que se doren de ambos lados. El saludo especial el video de hoy es para Julia Durán que me ve desde Perú, Christy Silva Garcés que me ve desde Medellín, Colombia y María del Carmen que me ve desde Bolivia. Gracias por siempre ver y compartir nuestras recetas. Cuando estén bien doradas de ambos lados la retiraré del sartén para reservarlas por un momento. Luego en otro sartén agregaré una cucharadita de mantequilla y moveré constantemente hasta derretirla por completo. Ya derretida le agregaré 3 dientes de ajo machacados y los sofreiré con la mantequilla por 3 minutos o hasta que estén bien sofreídos. Tenemos que poner cuidado que no se nos queme, ya que este se quema con facilidad. Ya bien sofreídos agregaré 120 gramos de salsa de tomate. Dos cucharaditas de vinagre blanco, salsa soya o salsa inglesa al gusto. Una cucharada de mostaza que le va a dar un toque especial. Dos cucharadas de azúcar morena, finalmente una pizca de sal y mezclaré hasta integrar muy bien estos ingredientes. Una vez haya hervido estará lista, es así como nos debe de quedar. Sobre un pedazo de papel aluminio colocaré una cebolla grande cortada en rodajas. Después encima de las rodajas de cebolla colocaré las costillas de cerdo que teníamos reservadas. Enseguida untaré con la ayuda de una brocha de cocina todas las costillas con la salsa barbecue que habíamos preparado. Si has visto esta receta hasta ahora, eso significa que te está gustando mucho esta receta, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan las costillas para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora cerraré muy bien nuestras costillas con el papel aluminio, de esta manera como lo estoy haciendo. Luego lo llevaré a una sartén y lo dejaré cocinar durante 15 minutos a fuego bajo. Pasados los 15 minutos nuestras costillas de cerdo están listas. Observen los sabrosas y jugosas que han quedado. Esta es una receta fácil y deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta de costillas de cerdo a la barbecue, pero me gustaría que la calificaras de 1 a 10 para así saber qué te pareció el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Recuerda seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Bendiciones y adiós.